Esportivo San Lorenzo Y aunque quiera el enemigo ya nadie lo alcanzará Hasta que tú regreses y te entregues a mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado No puedo acercar Quiero dormir cansado Quiero dormir junto con la media Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir profundamente porque estoy enamorado Y si amor no me comprende No puedo acercar Quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Quiero vivir durmiendo Quiero vivir durmiendo Su llanto, vivir su llanto Hasta que tú regreses y te entregues a mis brazos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias